¡Eh! ¡Un poco de pie! Porque muertes de todo el que amas Si arriba el cielo nunca dice nada Llega sin pecho, marchas de victorias Estás llevada como seductora Sabes que sexo vuelve como historia Es ocho cada tiempo al aire Y treinta y cinco por como lo hace Oh no Oh no, oh no Oh no Ay, 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 ay La colega que regala el tiempo En sus piernas siempre hay por dientes El lleno no lo que deja los huesos Es por el mar, se va a llevar el interés Puedes devuerte, pero está de pelos Y si te quiero, me boteca el dedo Sabes porque le miento hasta los lleno Es una Barbie que se está muriendo Me dijeron los agujeros Que la rosada y la respiración Siempre luego en nuestros juegos Dime dónde sale el sol Dime cuándo sale el sol Y lo hace bien si llora como el arte Sabe buscar todo su valor Fuerte su vida es su apellido Fuerte su vida es su apellido Fuerte su vida es su marido Y lo hace bien si llora como el arte Sabe buscar todo su valor Fuerte su vida es su apellido Fuerte su vida es su marido Fuerte su vida es su eh Que convirtieron como los agujeros Y tumbaron sus labios A toda piel que te depende del pantalón Si era esa joven chica, que es tan dulce y sin vida Que no hay sedas, que se queman bajo el sol Al saber que la belleza, es una flor que se marchita Y el dinero, no lo llevas al panteón Eres hembra del camino Para ti está permitido Se de todos disparando al corazón Se de todos disparando al corazón Se de todos disparando al corazón Se de todos disparando sin control Muchas gracias Muchas he succeed Gracias ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!